La palabra en el principio, uno en Dios Santísimo Gloria escondida en creación, revelada en ti Señor Cuán hermoso nombre es, cuán hermoso nombre es El nombre de Jesucristo el Rey Cuán hermoso nombre es, nada se compara a Él Cuán hermoso nombre es, tu nombre Cristo El cielo no quiso sin nosotros Y Cristo el cielo descendió Somos superó mi pecado Que nos puede separar Maravilloso nombre es, maravilloso nombre es El nombre de Jesucristo el Rey Maravilloso nombre es, nada se compara a Él Maravilloso nombre es, tu nombre Cristo Maravilloso nombre es, maravilloso nombre es El nombre de Jesucristo el Rey Maravilloso nombre es, nada se compara a Él Maravilloso nombre es, maravilloso nombre es, tu nombre Cristo La muerte no te detuvo, rasgaste el velo Callaste el orgullo del pecado Los cielos rugen, alabanzas de gloria Resucitaste con poder No tienes rival, nadie igual Ahora y por siempre, reina Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Nombre sobre todo, nombre Poderoso nombre es, poderoso nombre es, poderoso nombre es, el nombre de Jesucristo el Rey Poderoso nombre es, nada se compara a Él Poderoso nombre es, tu nombre Cristo Poderoso nombre es, tu nombre Cristo Poderoso nombre es, tu nombre Cristo Amén 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 y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Hermosa palabra, hermosa y edificante para nuestra vida cuando la podemos entender. ¿Cómo podemos entenderla? Pidiendo sabiduría y revelación y ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué nos cuesta tanto despojarnos de ese viejo hombre, sabiendo que Cristo se entregó y dice que somos nuevos, se entregó por nuestros pecados para darnos esa libertad, para poder que vivamos bajo esa gracia en total libertad? ¿Por qué nos cuesta? Sabiendo que en Hebreos 12.14 dice que nadie, sin santidad nadie verá al Señor. Y sabemos y la conocemos, pero nos cuesta ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque en nosotros está ese viejo hombre que hay que hacerlo morir, ese yo que predicaba el hermano Fabio hace unas semanas atrás. Morir ese yo. Empezaba diciendo la palabra de Dios, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, todos esos deseos carnales, haced morir, eliminarlo de nuestra vida. Nos cuesta, pero por obediencia, porque es lo mejor, el Señor sabe que nosotros al venir a Cristo, todo eso se muere cuando nosotros disponemos nuestro corazón a ofrendarlo para el Señor, a consagrarlo para el Señor. ¿Cómo hacerlo? Con nuestras propias fuerzas no podemos, pero cuando nosotros morimos al yo, morimos a lo carnal, dice haced morir lo carnal en nosotros, es renunciar, es eliminarlo de nuestras vidas. Si nosotros mentíamos, ya no, es decirle, es confesarle, es declarar en intimidad, decirle al Señor, yo hacía esto, yo sé que vos lo sabés, pero necesito confesártelo en intimidad, en humillación, no quiero más la vieja vida, quiero esta nueva vida que dice el Señor, esta vida que dice que tenemos que morir. Dice que, revestido del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, Él nos creó y nos, Él ya sabe todo, por eso Él sabe, Él necesita que debemos, Él nos dice que debemos morir a todo eso, morir a lo carnal, a nuestros pensamientos, porque de lo que nos alimentamos es lo que vamos a hacer, es como vamos a accionar, por eso debemos buscarlo en intimidad, debemos morir a ese yo, debemos morir a lo carnal, para que el Espíritu Santo viva en nosotros. ¿Cómo hacerlo? Lo dice en su palabra, en el versículo 12, vestidos pues como escogido de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de bendignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El fruto del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo conoceréis? ¿Cómo conoceremos si somos hijos de Dios? Por su fruto, por obediencia. Acá dice, vestidos pues como escogido de Dios, santo y amado, amados, de entrañable misericordia, de bendignidad, de humildad. El 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, vestidos de amor, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano, si no amamos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro vecino, a nuestro jefe. Vestidos, dice, o sea, sacarnos todo ese ropaje viejo, solos no podemos, pero con, dice, en su palabra que todos lo podemos en Cristo, que nos fortalece, en Filipenses 4.13. Decidamos, voluntariamente, vestirnos de ese nuevo, vestidos de esta nueva ropa. Dice, y sobre todas cosas vestidos de amor. Aceptemos, aceptemos ese amor que el Señor nos da, ese amor por misericordia, por gracia. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Cuánto deseamos tener paz? Estamos terminando este último tiempo, este último año, estamos transitando en el mes de diciembre. Cuántas cosas pasaron, cuántas veces vimos la mano y la gracia y la misericordia de Dios cada día en nuestra familia. Pasamos cosas fuertes, pero sobre todo esa paz que dice que Él nos da, nos acompañó. Por eso vivamos esa vida nueva, reflejemos el amor de Cristo, reflejemos ese amor, prediquemos su palabra. Dice en el 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmo e himno y cántico espiritual. Es hermoso leerlo, pero sé que muchos deben decir, ah, pero cuando pasamos pruebas, qué difícil es cantar salmo, meditar en su palabra. Pero es ahí cuando el Señor dice que lo tenemos que hacer, porque el poder de Él se perfecciona en nuestras debilidades. Es ahí cuando nosotros nos humillamos, le demostramos, le entregamos nuestras debilidades y el poder de Él se perfecciona. Pero cómo dice que more en abundancia su palabra en nosotros. Meditemos, leamos, gracias a Dios tenemos ahora tiempo. Sabemos que los tiempos son ligeros, pasa todo rápido, pero Dios nos da ese tiempo cuando está en nosotros ese querer como el hacer. Que Dios nos ayude, busquémoslo en la intimidad, alimentémonos de su palabra. Y para ir terminando esta corta reflexión, pero hermosa y poderosa su palabra, dice el versículo 7, Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando nos pidan hacer algo y nos cueste hacerlo, pero hacerlo como para el Señor. Porque ahí Él nos va a dar esa gracia, esa fuerza, Él nos va a ir renovando nuestra fuerza y nos va a ir ayudando. Él dice, bienaventurado el hombre que pone sus fuerzas en Él. Pongamos nuestras fuerzas cada día en Él y todo lo que nos pidan, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Y Él nos va a revestir de esa gracia, de ese poder que solo viene de Él, de lo alto. Mis hermanos amados, los animo a buscarlo al Señor en intimidad, a decirle, ya no quiero vivir esa vida que vivía antes, porque reconozco que vos te entregaste la cruz del Calvario por mí, para que yo pueda vivir una vida en gracia y en libertad. A través de esa sangre derramada en esa cruz, en los dios, en libertad. Y la podemos vivir, y podemos vivir en gracia, en gozo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y que esta reflexión sea de edificación para sus vidas. Los bendigo. Besitos.